La zona de juego con Luis Omar Morales y el homenaje a Butragueño al buitre. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Así es, pues, toda una garabella que se formó ahí en el estadio... Llenazo, ¿verdad? Ahora Emilio Butragueño. Más adelante hablamos un poquito más específicamente de este tema, del cambio de nombre al... Antes Miguel Alemán Valdés, ahora Monumental Estadio Emilio Butragueño. Así es denominado. Por la libre. Primero vamos a irnos con el... En sí, con lo del partido, ¿no? Sin duda alguna, bueno, pues, se sabía que iba a ser bastante emotivo este homenaje. Que sobre todo, pues, es idea personal de Guillermo Lara, ¿no? Ahora directivo del conjunto de Celaya. Ahí, pues, ahí tenemos las imágenes. El momento en el que Emilio Butragueño entró al terreno de juego, a la cancha. Por supuesto que toda la gente, pues, rindió en aplausos, ¿no? En gritos a Emilio Butragueño. Pues, fueron tres años los que estuvo el jugador español con la casaca del equipo de Celaya. Los últimos tres de su carrera profesional. Y, bueno, pues, durante el partido, para Beneplácito, el agente, bueno, pues, aprovechó el español un penal para marcar un gol. Y, por supuesto, de nueva cuenta, pues, la gente se rindió ante el jugador ibérico, ¿no? Pues, se mostró, pues, que el toque no se pierde, ¿no? Emilio Butragueño, a pesar de los años. Fue un buen partido. Realmente, la mayoría de los jugadores, pues, sí, se les notó ya pasaditos de años, algunos pasaditos de peso. 50 años por ahí todos, ¿no? Ahí, este fue el primer gol del partido empezando. Fue Amarildo que, pues, mantiene la velocidad que se le vio en aquellos años, ¿no? Y ahí definió, ante la salida, Adrián Martínez. La mantiene igual, pero tiene todavía buena velocidad. Sí, sí, sí. Y ahí está otra de las jugadas. Ahí se le escapó esa jugada de Emilio Butragueño. Este es Alex Aguinaga, aquel jugador que... Uy, también un buen asiento. Que también, pues, se dio... Pues, formó parte, ¿no? De ese equipo histórico de Necaxa. Y seleccionado. Que tuvo tres campeonatos seleccionado ecuatoriano también. Y esta jugada fue el 1-1 Marco Reina, jugador que salió de las filas de la América, sin tanta historia, pero, bueno, fue de los que formó parte de este equipo de Necaxa. Por Necaxa estuvo Alex Aguinaga, estuvo Chava Cabrera, Octavio Elpicas Becerril, Chema Igareda. Y por Celaya estuvieron también históricos como Chava Vaca, obviamente el propio Butragueño, Carlos Elabuelo Hernández, el chileno Richard Zambrano, Sergio Bueno, ahora entrenador también del fútbol mexicano. Y jugaron por ahí dos... Jugó el actual entrenador del Celaya, Gustavo Díaz, que también jugó con Celaya, no en la época de Butragueño, unos años después. Y también estuvieron dos jugadores del actual plantel, el caso de John Restrepo y también Alfredo Elchango Moreno. Y bueno, ahí fue el penal de Emilio Butragueño, fue cerca de... Fue en la primera parte todavía. Ya para la segunda... Fueron dos tiempos de 30 minutos, no nos alcanzó el oxígeno para aguantarlos. La hora y media de juego, únicamente se aventaron una hora. Y al minuto 7 del segundo tiempo ya, Emilio Butragueño, bueno, salió del terreno de juego y por supuesto que se llevó las palmas de todos los presentes. Ahí está el momento que sale del terreno de juego. Felicitado, por supuesto, por todos los jugadores de ambos equipos. Chava Vaca, que bueno, pues ahí le hizo una reverencia al jugador español. Y al final de cuentas ya, para terminar el partido, viene esta jugada. Luis Fernando Soto, también un jugador de los más aclamados por la afición celayense, definió el partido tres goles contra uno. Y posteriormente, bueno, vino un homenaje, apagaron las luces. Pues sin duda alguna se vio bastante emotivo esta imagen. Ahí todos los aficionados tomando video, expresó sus palabras ahí Emilio Butragueño. Dijo que se sentía celayense y que bueno, también ahí en España llevaba a toda la afición de esta ciudad. Sobre todo hizo hincapié a toda la afición en apoyar. Vuelta olímpica. Sí, dio la vuelta olímpica. Hizo mucho hincapié Emilio Butragueño en apoyar a la gente, a la actual equipo, para pues por supuesto poder regresar, poder vivir esas épocas. Bueno, poder volver a vivir esas épocas. Regresar por sus fueros. Exactamente. Por sus fueros. Fue el mensaje que dio ahí en ese momento Emilio Butragueño. Vamos a escuchar a algunos de los jugadores que también formaron parte de este partido y por supuesto al propio jugador español. Adelante. Contento, emocionado de volver a ver a esas grandes leyendas del Celaya. Yo creo que nos quedamos con un bonito regalo el que haya venido a México, el que haya nombrado al estadio Emilio Butragueño. Sí, una emoción grande, ¿no? Primeramente de estar en un partido de homenaje con Emilio. Un gusto grande, más de tener anotado, ¿no? Y de encontrar compañeros, ¿no? De la época de los toros de Atlético de Celaya. En homenaje a Emilio, pero convivemos con todos los compañeros de hace 20 años y eso es importante, ¿no? Tener esas reuniones para que se vea un momento muy feliz de pasar con esos compañeros, ¿no? Ha habido dos noches, ¿no? La noche en la que me despedí fue muy bonita. Y esta noche también. Esta noche, caray, la gente... Yo soy una persona bastante tranquila y no me emociono con facilidad. Y esta noche, pues, me he emocionado. Y aquella noche también. Entonces, son dos noches que siempre llevaré conmigo. Esa es la verdad. Estuvo Marildo Santos. También José Ramaceno Tío. También otro de los veteranazos que formaron parte de varios años del conjunto de Celaya. Y, bueno, pues, como el mismo butragueño lo dijo, ¿no? No se emocionan tan fácilmente. Lo vimos en su expresión. Pero, a final de cuentas, sí... Ha sido campeón de Europa. Sí, sí, por supuesto. Muchas veces de la Liga Española. Exactamente. Formó, pues, una gran época con el Real Madrid. Les faltó únicamente la Liga de Campeones de Europa. A ese equipo, ¿no? Que participó. Y, bueno, pues, ahora forma parte ya de la historia del equipo de Celaya, de manera deportiva, por supuesto. Y, bueno, pues, ahora llevará el nombre, el estadio antes llamado Miguel Alemán Valdés, ahora llamado Monomón. Contra la opinión del ayuntamiento. Y, exactamente, ¿no? Pues, como habíamos recabado, justamente, pues, con anterioridad, se mantenía esta cuestión polémica, ¿no? De si tenía o no el permiso, si estaba en facultades, ¿no? La directiva del conjunto de Celaya, de cambiar el nombre. Porque, realmente, la facultad... ¿De quién es el estadio? El estadio es del municipio. Está en comodato con la directiva del conjunto de Celaya. Pero, bueno, pues, obviamente, la directiva de Celaya, más allá de que pueda dar uso de las instalaciones, pues, no puede hacer lo que le plazca, ¿no? Entonces, se supone. Bueno, la decisión de si, por supuesto, tenía... Se podía cambiar el nombre o no, pues, por supuesto, era del municipio. Y ya el alcalde y, además, pues, prácticamente la mayoría del ayuntamiento, pues, habían expresado su negativa al cambio del nombre del estadio, ¿no? Incluso... Ahora, la gente va a estar encantada de que se llame Butrague. Eso sí, eso sí. Lo escuchamos, por supuesto, en la versión de la gente. El jueves, el mismo jueves, el día de ayer, por la mañana hubo una ceremonia en donde, pues, con la presencia de las autoridades, con el alcalde Ramón Lemus, se le entregó un reconocimiento a Emilio Butragueño e instantes después, ya sin la presencia de las autoridades, ya sin la presencia del alcalde Ramón Lemus, fue cuando la directiva, encabezada, bueno, por supuesto, por Guillermo Lara y también por el presidente Alan Achar, develaron la placa con el cambio del nombre. Es decir, pues, en el evento protocolario del cambio como tal del nombre, ahí no estuvieron presentes las autoridades del municipio. Así que, bueno... Haciendo patentes su inconformidad. Exactamente, pues, digamoslo por debajo del agua, ¿no? O sin tomar en cuenta la opinión del municipio, la directiva decidió cambiar el nombre, el estadio llevará ese nombre, ahí tenemos la placa, la fotografía con la familia del jugador español y que, bueno, pues, sin duda alguna, pues, esta noticia, pues, se traspasa, no nada más la ciudad de Celaya, sino también, por supuesto, el país, e incluso a nivel internacional, no? Allí en España, por supuesto, fue una noticia bastante sonada. ¿Cuyo nombre aparece ahí? ¿Estuvo o no estuvo? No, él estuvo en el recorrido nada más que se hizo el día martes. El día martes se hizo un recorrido a la, pues, reinauguración. Se hicieron varias adecuaciones al estadio, entre ellos, pues, la sala de prensa, algunos gimnasios, el acceso como tal a la cancha, algunas tribunas se le hicieron adecuaciones y ahí estuvo presente el gobernador. El gobernador no estuvo presente a ningún evento del día jueves, que fue, insisto, este reconocimiento que se le brindó a Emilio Butragueño, en donde sí está el alcalde, e instantes después, cerca de las 11 de la mañana, fue cuando se hizo la revelación de la placa del estadio, en donde ahí ya no estaban presentes las autoridades del municipio, únicamente la directiva del Celaya, no? Y, bueno, a final de cuentas, pues, insisto, a nivel internacional ya se sabe que en Celaya hay un nombre, hay un estadio que lleva el nombre del jugador Emilio Butragueño, sin embargo, bueno, pues, a final de cuentas, la directiva, pues, se pasó por alto la opinión del municipio, no? Y, bueno, no da más la opinión, sino la facultad, porque, insisto, a final de cuentas, el municipio es quien tiene la decisión de si se puede cambiar o no el nombre del estadio. Bueno, por la libre y a ver qué hace el municipio ahora. Exactamente, a ver qué, pues, qué consecuencia viene, no? O si lo dejan así. Pues yo creo que ya lo van a dejar así. Pues sí, ya, por la fácil, no exactamente. Es que salga la nota en todos los periódicos donde sale ahora, que siempre no se va a llamar Butragueño, se va a llamar Miguel Alemán Valdés. Va a ser más complicado, no? Entonces, me parece que ya lo van a dejar de esa manera. Hay que aclarar que exclusivamente es el estadio, no? Por supuesto, la unidad deportiva en su totalidad sigue siendo unidad deportiva, Miguel Alemán Valdés. Únicamente es lo relacionado al inmueble, no al estadio. Bueno, así están las cosas en Celaya. Pero el homenaje deportivo y la gente emocionada, eso fue lo bonito de la zona. Sí, a la gente no le importa si es el municipio, es la comida. Esas son las grillas. La gente está contenta con que haya regresado y con que el estadio lleve el nombre de Miguel. Y se ha venido muy contento. Sí, por supuesto. ¿Hace cuántos años que jugaba en Celaya? Él jugó, su primer año fue en la 95, 96 y se retiró tres años después, es decir, en el 98. Su primer año fue, llegó a la final y bueno, pues se quedó cerca del título, no? Después ya para el 98 fue cuando vino Michel, fue cuando vino Hugo Sánchez, que también, por cierto, mandó un mensaje, lo pasaron unas pantallas ahí dentro del estadio en medio tiempo. Únicamente felicito. Compañero en el Real Madrid. Exactamente. Casi 20 años. Sí, pero Hugo Sánchez no jugó en esa final. Él llegó un año después al equipo de Celaya y también ahí se retiró. 20 años después de este homenaje a Michel, debe estar muy emocionado el jugador español. Gracias. Gracias, gracias, Arnoldo.